El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira el defensor de los motociclistas Saludo motero Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Hoy les vamos a mostrar como en Bucaramanga Ahora arranquemos con esa nota de una vez Roban televisores Una pareja que supuestamente hace lo mismo en otras ciudades Viene de otras ciudades Y resulta que cuando llega a los moteles O a los hoteles Tienen que ser televisores plasma Que le quepan en la maleta Entonces Piden una habitación Hacen consumo excesivo de 200 mil pesos Llegan en un carro de alta gama En un Mazda 6 nada menos Roban La muchacha bonita y el tipo aparentemente bien Pero son ratas miserables Mire el video nos demuestra como fue que robaron William El caso inicia cuando esta pareja llega al hotel El pasado fin de semana Registrándose como visitantes de la feria de Bucaramanga Jóvenes de acento paisa Y pues la verdad Bien presentados Tanto la señora como Como el señor Estaban uno los ve bien Bien vestidos en su buen carro La pareja se gana la confianza de los empleados Y como se ven estas imágenes Ingresa a varias habitaciones Pidiendo un presunto cambio Solicitaron que si de pronto Les podíamos hacer cambio de una habitación Que ellos querían revisar Que de un piso más bajo Porque no querían subir hasta el cuarto Que era más fácil a un segundo piso No obstante Después de cuatro días Y de visitar cinco habitaciones La pareja sale al hotel En horas de la noche Por una presunta pelea La excusa para ellos Salir de la habitación O para decir No hermano Le cancelamos Entonces esta noche Porque me toca irme Porque esto Esto Me toca llevar a esta señora Porque es que esto Ah se puso grosera Y usted sabe como las mujeres A veces la montan a uno Por celos Por pendejadas Pero al verificar Las cámaras de seguridad Se comprobó Que la pareja No quería cambiar de habitación Sino robarse los televisores Saca el televisor De su habitación En la que estaba hospedado Y saca Además de eso Saca tres televisores más Para un total de cinco televisores Los televisores Estaban totalmente nuevos Que se habían comprado La semana pasada Y como se aprecia En estos videos Los televisores Habían sido sacados En esta maleta Lo curioso Además es que pagaron la cuenta Y abandonaron el hotel Como si nada hubiera sucedido Son una pareja En un Mazda 6 Pues uno que va a dudar De una persona Que pagan Que pagan sus cuentas Pagaron como Doscientos mil pesos En habitaciones Pagaron consumo Los cinco televisores Tienen un valor aproximado De tres millones de pesos El dueño del hotel Ya anunció el caso Ante las autoridades Para que se busque Esta pareja Que se llevó Los recién comprados Televisores Plasmas Y lo más chistoso Es que el botón El asistente del hotel Les ayudó a cargar La maleta ¡Jue madre! La maleta es impesa Pues claro Llevar los televisores Que se habían robado De todas las habitaciones Tenemos encuentro De motos en Pereira El próximo Nueve Perdón Diez, once Y doce de octubre Encuentro nacional De motos y fiestas Pereira Octubre diez, once y doce Del dos mil catorce Doscientos cincuenta cupos No te quedes por fuera Rodada Elección de chica Piker Fiesta de disfraces Truenos sobre ruedas Festival de la cerveza Festival Piker Y la mejor rumba Inscripciones e informes Tres, quince, siete, cincuenta y cuatro Cero, tres, doce Convoca Club Cafeteros Biker Penteina En Bicicletas Milán Estamos de aniversario Por eso rematamos Todas las bicicletas Hasta con el treinta por ciento De descuento Bicicletas para niños Tipo moto De Ben 10 Y car Bicicletas para niñas Princesas Y playeras Para que se ponga en forma Bicicletas estáticas y magnéticas Bicicletas eléctricas No necesita flaca Gasolina ni SOAT Para ir al colegio O a sitios cercanos Bicicletas Milán Descuentos de aniversario Hasta el treinta y uno de octubre Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio En Manejar Limitada? No, mi amor Cuidado, papi Renueve el seguro original Para motos, vehículos particulares Y públicos Con el Grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el Grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio En Audiocars No solo vendemos rines de lujo Para su carro También llantas Alarmas Vidrios eléctricos Polarizados Y todo para su vehículo Particular y público Pregunte por los lujos Y accesorios que quiera En Audiocars Lo mejor para su carro Señor taxista Compare precios Y venga a Audiocars Para que instale llantas nuevas A su carro En la carrera 24 Número 14-17 En San Francisco Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludo motero Para los amigos De Comercial Nuevo Milenio En la calle 22 Con carrera 18 Donde Ellos son distribuidores mayoristas Pero ellos Ahora han decidido venderle Directamente A usted Si tiene una tractomula Un camión Un bus O una camioneta Y quiere engallarla Quiere ponerle lujos Quiere embellecer su carro Con cromados Con luces Con leds Lo que sea Pues hágale Allá directamente En la calle 22 Número 18-2 En el segundo piso Ahí está Comercial Nuevo Milenio Saludos para Mi amigo Andrés Felipe Pereón Y su señor esposa Que nos están sintonizando Muchas gracias ¿Qué pasó al fin? Con las muchachas O las niñas Que supuestamente Iban a hacer secuestrar A las niñas vírgenes De dos colegios De Florida Blanca Y a las que no Fueran vírgenes Que las iban a violar ¿Qué dice la información? ¿En qué va esa investigación De la policía? Hemos elegido De los colegios Vicente Azuero Y Rafael Pombo Estas niñas Fueron elegidas Correctamente Luego de conocerse El video En el que amenazan A estudiantes De dos colegios De Florida Blanca Un grupo de investigadores De la SIGIN Indagó con los padres De familia Y logró La denuncia formal En la fiscalía De esa manera Se creó El incidente En el CAI virtual Para que el centro Cibernético De la policía Que funciona en Bogotá Iniciara la investigación Como un delito informático Lo que buscamos Es a través De la informática forense Y de la recolección De información Buscar todos los elementos Que nos permita Identificar Ubicar Para lograr Judicializar El autor De esta conducta punible Desde la seccional Un grupo de investigadores Realiza labores De campo El director Encargado De la SIGIN En Bucaramanga El capitán César Chahín Explicó El proceso De identificación De servicio Y de IP Para poder llegar A una individualización Ellos lo que buscan Es identificar Los servidores Las direcciones IP Para lograr La ubicación El posicionamiento Geográfico De la persona Que está cometiendo Este tipo de delitos ¿Pero por qué Pueden demorar Los resultados? Pues no son Circunstancias Fáciles Porque hay personas Que son Expertas También En este sentido Y tienen herramientas Para tratar De desviar Las autoridades Ellos pueden Enmascarar Una dirección Pueden cambiar De servidor Y aparentar Que se encuentran En cierta ciudad O cierto país Y pueden estar Ubicados Acá en la ciudad De Bucaramanga Entonces es un trabajo Técnico Bastante Dispendioso Y largo Que hay que hacer Para lograr Determinar Este tipo De hechos El oficial También entregó Recomendaciones Restringir Los horarios No dejar Altas horas De la noche De la madrugada Que los muchachos Estén conectados A través de los dispositivos Porque hoy en día Desde un celular Desde una tabla Desde el computador En los centros comerciales Especial Internet Es público Entonces Todo esto facilita Que los menores Interactúen Con muchas personas Otro de los casos Que fue noticia En Colombia Y a nivel internacional Y que llamó La atención Sobre delito informático Fue el del joven estudiante Que amenazó Por Facebook A los hijos Del presidente Uribe En el año 2009 Increíble Pero Dios quiera Que se le haga Una verdadera investigación Y se dé con los responsables ¿Quiénes fueron Los que amenazaron Con secuestrar Niñas Bilen Y con violar otras En Floridolanca Eso no es de anónimo Yo no creo que sean ellos En Carbolileña Es donde se debiera Comer riquísimo En las tres sedes Carbolileña En el Parque Turbay Vende almuerzos ejecutivos Y es full la comida El choripapa mixto La hamburguesa de la casa Todo es En Carbolileña Es espectacular Además en Carbolileña Los almuerzos ejecutivos Mañana Hay mojarra Mañana hay pescadito Hay cazuela de frijoles Hay carne oreada Hay carne de la llanera Carne de la llanera De cerdo y de res En Carbolileña Parque Turbay También en Carbolileña Cañaveral Hay almuerzos ejecutivos Y Carbolileña Diagonal A la iglesia La Consolata Del Mutis En Espuma Santander Pilas Porque hay gente torcida Y Villa Hércules La sed recreacional Donde usted puede Alquilarla Para cuando tenga Un evento social O familiar De lunes a viernes Al mediodía En Carbolileña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frijoles Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbolileña Parque Turbay Carbolileña Diagonal Para la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbónileña En Cañaderal Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-7679 691-3317 Tenga cuidado Que hay gente torcida Torcida por no dormir En colchones Firclas De espuma Santander Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis Por su compra Un somier de lujo De espuma Santander Ser recreacional Villa Hércules Servicio de cabañas Con capacidad Para 150 personas Eventos Cafetería Restaurante Kiosco Zona BBQ Cancha de fútbol Baloncesto Y voleibol Playa Abierto De lunes a domingo Informes 318-691-2648 312-521-6373 312-521-6373 Para mayor información Puedes ingresar A nuestra página De internet www.cdrecreacionalvillahercules.com Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludo motero Mire Este menor de edad Este se creyó motoloco Le prestaron la moto Se la sacó Su impermiso ¿Qué hizo? Nada Se fue por el carril De metrolínea Nada menos Dándose la de muy abeja Se metió con toda No se dio cuenta Que el bus frenó Iba pensando en los huevos Del gallo tal vez Tenga Se lo metió por detrás Al bus Y le quedó incrustada La moto en el bus El caso se presentó En la carrera 27 Con calle 14 Cuando el bus de metrolínea Paró de dejar unos pasajeros Pero el joven motociclista No tuvo la habilidad De frenar Sí, yo creo que Eso es imprudencia De los padres Que lo dejen salir En motos Sí, menos Sin documentación Sí, me parece Hacer un llamado A los padres de familia Que tengan más en cuenta Esa cuestión Con las motos Que siempre es Delicado esa cuestión Según el paramédico Que atendió el caso El muchacho No contaba con papeles Ni el seguro obligatorio Contra accidentes Lastimosamente No portaba documentación Ningún tipo De documentación Nada Se remitió Al hospital universitario Y pues allá Se valoró Y lo están Valorando ya El joven Permanece recluido En un centro médico A la espera De una cirugía Por una fractura En la pierna Y lesiones en el rostro Tiene una herida En el pómulo derecho Una herida En el fémur Derecho también Posible fractura Tiene una posible fractura Y las cerraciones Normales Pero la más complicada Es la herida En el pómulo derecho Otro accidente Donde la víctima Es su menor Sin permiso Para conducir Ve Eso les pasa Vean Se ponen a correr Como locos Peladitos que son Afiebrados Están aprendiendo A manejar la motocicleta Únicamente Y de una Se ponen a correr Sin papeles Sin nada ¿Quién lo opera? ¿Qué centro de salud Lo recibe? Afortunadamente Aquí tenemos Un hospital de calidad En Armoparts O los herrajes De Armoparts Es lo que usted Debe exigir Donde venden Los herrajes De protección Para la moto Las defensas Las parrillas Para los maleteros También para las motos De alto cilindraje Pídalos Pero que sean Armoparts Bracho Auto La esquina De Los Tachis En Bucaramanga Carrera 21 Calle 55 Pedrito León Y mi abrigo Bracho Y Mercado Campesino En Quirón Junto a la batea Para que vayan a hacer mercado Comparen los precios Y de verdad Que es más barato Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armoparts Para motos De alto Y mediano cilindraje Soporte Para maletas Blandas Y en aluminio Barras De protección De carenaje Armoparts Herrajes Para todas Las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina De los taxis En Bucaramanga Ford Plus Todo en fibra De vidrio Maniquíes En diferentes estilos Cabas Para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores En Girón Cuando vaya a comprar Frutas y verduras frescas Vaya directamente Al Mercado Campesino Girón Al lado del Puente La Patea En Girón Compre frutas y verduras Frescas Recién llegadas Del campo Más baratas Que en la plaza Mercado Campesino Girón Al lado del Puente La Patea En Girón Increíble Lo que El gobernador de Santander Dándose mucho bombo El gobernador Aquí tienen pauta Pero yo no puedo Cantar por una pauta No me pueden tapar la boca No puedo dejar de decir La verdad Es lo que me duele ¿Cómo es posible Que hoy inauguran A un costo De más de 11 mil millones de pesos Muchísima plata Un parque Acuático El Acuaparque En Panache A uno le da tristeza Porque recuerdan ustedes Que hace dos meses Los motociclistas Menos de dos meses Los motociclistas Estábamos recogiendo agua Para llevarle a los campesinos De la Mesa de los Santos ¿Por qué carajos Tenemos que nosotros Sacar plata De nuestros bolsillos Que fueron los mensajeros Porque no fueron los ricos Los que regalaron agua Para llevarle a los campesinos De la Mesa de los Santos A los campesinos De las veredas de Pidecuesta De Barichara A los campesinos De Villanueva A los campesinos De Cabrera Y otros municipios Nueve municipios De Santander Sin agua ¿Por qué no le construyó Con esa plata Del Acuaparque Un acueducto veredal? ¿Por qué con esa plata Del Acuaparque No se construyeron Distritos de riego Para que haya cultivos Y los campesinos Tengan con qué comer No haya miseria En el campo? Ah no Al gobernador No le importa eso Qué triste 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 esa noticia Mírenle ustedes El cinismo Con que resaltan esto No me gusta Con una inversión De más de 12 mil millones De pesos El gobierno De Santander Hará entrega De uno de los mayores Atractivos turísticos Que tendrá El departamento El Acuaparque Nacional Proyecto que va Repotencializar Que va a generar empleo Que va a generar riqueza Que va a seguir Atrayendo inversión Extranjera A nuestro hermoso Santander Así que los esperamos El majestuoso Cañón del Chicamocha Será el marco Del evento Que será llevado A sus casas Por el Canal TRO El equipo técnico Y humano Está listo Para ofrecer La mejor calidad Y transmitir Minuto a minuto Este trascendental Suceso Quiero invitarlos Para que me acompañen A partir de las 4 De la tarde Por el Canal TRO En vivo Para nosotros Entregar este Macro proyecto A los santandereanos A los colombianos También que es El Acuaparque Un oasis En medio Del Cañón del Chicamocha La invitación Es a las 4 De la tarde Solo por su Canal TRO El canal Del Gran Santander Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludos Para Boris Para todos los muchachos De Carbonileña Que están en la sintonía En este instante Carlitos Hernán El duro de la cocina ¿Quién más está allí? Por supuesto Todos los meseros Todo el personal De la cocina De Carbonileña Parque Turbay Que siempre nos está Sintonizando Vamos con nuestros Anunciantes Que son Carbonileña La gobernación La gobernación de Santander Ya no van CNT Y otros anunciantes Que creen El impacto El defensor De los motociclistas Igual que El grupo manejar Donde debemos ir a comprar Los seguros obligatorios Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos Del país Deben tener el certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares exigidos Por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637-0212 Marca la diferencia Ahora en Cañaveral Carbón y Leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas rápidas Son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes y jueves De promoción Carbón y Leña Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y Leña Cañaveral Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio En Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el Grupo Manejar Pie de Cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al Tránsito En la Cumbre Frente al Tanque Esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro obligatorio Y su run personalizado Seguimos en impacto Ya saben En Manejar Nosotros debemos ir a comprar Todos los seguros obligatorios De los carros, de las motos En todos los sitios Donde está Manejar ¿No? Además Allí vende la póliza Si es por vida Una póliza De asistencia En caso de que usted sea accidente Si usted dura Un día En una clínica Le pagan por ese día 30 mil pesos Si tiene el seguro Además de todo Si usted pierde una pierna Pierde un ojo Pierde cualquier miembro De su cuerpo Le pagan 4 millones de pesos Y si se muere Por lo menos deja pago Lo del entierro Le dan 3 millones de pesos Y usted diariamente Paga nada más 3 mil pesos diarios Hay que prevenirse Porque a veces hay gente Que queda en la ruina Porque no saben De dónde sacar Cuando se accidentan Mire este tipo Tenían problemas De parches De ventas de droga Y de territorio En fin En el barrio Donde vivían Le había pegado Unos tiros Y unas puñaladas Al muchacho El muchacho Se recuperó Y se fue de la ciudad Cuando se enteró De que mataron A un amigo Se vino En la funeraria A la funeraria Se vino a ver La violación del muchacho Y estaba aliendo En la casa Cuando lo cogieron Le pegó una puñalada Y lo mató El tipo se escapó Se camufló No nadie se dio cuenta Pues pero Algunas personas Si supieron Quien lo mató Le informaron A la policía Y lo capturaron Cuando se hacía pasar Como un vendedor De flores En cabecera Este muchacho De 20 años Fue capturado Por la Sijín Y es indicado El asesinato Del joven Yerson Maldonado Mota El pasado 7 de agosto En una funeraria Ubicada frente al parque Romero Pues a él estaba Ya en la funeraria Y lo cogieron Desprevenido Y lo mataron De pronto Problemas de parches Y eso De diferentes parches Y eso Entonces Ahí vinieron los problemas No se más Una de las pruebas De la Sijín Señala Que el joven De 20 años En una ocasión Había herido Con lesiones De gravedad A la víctima La verdad Yo no Lo habían atacado Y lo han dejado Muy mal Y él estaba Recuperándose Se había ido De la ciudad Y vino A ver el amigo Que lo habían matado También Él no estaba En la ciudad Simplemente vino A ver el amigo Y eso fue lo que pasó Hoy fue presentado Ante un juez De garantías Que le imputó El delito de homicidio Agravado Aunque no lo aceptó Que se haga justicia Eso es lo único Que yo pido Aunque pues Mi Dios es el único Que no quede impune Que se haga justicia ¿Hay una satisfacción Por lo menos Por lo menos Ya se sabe Que está ahí Y hay pruebas Y hay entonces Que se haga justicia La Sijín De la policía Destacó Que la captura De este joven Se dio por señalamientos De testigos Y seguimientos Realizados por medio De la internet A cada marrano Le llega su diciembre No hay crimen perfecto Usted cree Que se la sabe toda Si planifica De modo que nadie Se dé cuenta Algo tiene que pasar Y además Tenemos buenos Investigadores En la policía Que no se les queda nada Claro que hay unos Que ni siquiera Le siguen la huella A un tractor Porque son malos detectives Pero la mayoría De los buenos policías De la Sijín De la unidad de homicidios Son buenos policías Y le dieron Con la captura De este tipo Que mató a otros 22 años Tirarse la vida Por estúpido Por dárselas de arrecho Así en las cárceles Y en los cementerios Hay muchos arrechos Claro Pero es que Uno tiene que evitar El problema Hasta el máximo Cuando ya uno no pueda Pues le toca actuar Pero el resto Tiene que evitar Uno el problema De verdad que sí Saludos Para los amigos Que van a comprar En Comercial Nuevo Milenio Todo lo que tiene que ver Con farolas Estribos Pardillas Antibolos El kit de cromados Plumillas Carpas Bombillería Pitos Guardapolvos Licuadoras Todo lo relacionado A luces LED Comercial Nuevo Milenio Calle 22 Número 18 12 Segundo piso Saludos para mi amigo Andrés Felipe León Que nos está sintonizando A esta hora Forplaz Inauguró una nueva sede En la carrera 18 Con calle 48 Fit for el gimnasio Donde debemos ir A hacer deporte Y espumas de Santander Pilas Porque hay gente torcida Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro Forplaz Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector de la Concordia Los puntos de venta Forplaz Chipichape Santanderiana De cascos Amplios espacios Para su comodidad Cinco almacenes Aproveche los planes estudiantiles Y vacacionales Fit for centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los niños Tenga cuidado Que hay gente torcida Torcida por no dormir En colchones Fir Class De espuma Santander Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis Por su compra Un somier de lujo De espuma Santander En Audiocars En Audiocars No solo vendemos rines de lujo Para su carro También llantas Alarmas Vidrios eléctricos Polarizados Y todo para su vehículo Particular y público Pregunte por los lujos Y accesorios Que quiera En Audiocars Lo mejor Para su carro Señor taxista Compare precios Y venga a Audiocars Para que instale Llantas nuevas A su carro En la carrera 24 Número 1417 En San Francisco El profesor de los motociclistas Buen día Yala me dice Que hace rato No nos saludaba Y que ella se enteró Y tomó fotografías De un accidente Que ocurrió hoy En el barrio La Paz Donde la peor parte De la estrellada La llevó el motorizado Que se fracturó Creo que el brazo derecho Es lo que dice Sí, el brazo Que ella no pudo conocer En realidad Y la ambulancia llegó Se lo llevó Dice que quiere Hacer conocedor Que menos de nada He conocido varios accidentes En el mismo lugar Eso es en el barrio La Paz Pero no me dicen dónde Exactamente Hace más o menos Tres meses Fue una señora En su moto Que me dice Wendy Que también Necesitó ambulancia Por sus lesiones Y hace poco También fue un señor Con un camión Donde aunque no tuvo En sí lesiones Su moto quedó Completamente dañada En el barrio La Paz Pero que me dé El dato exacto Porque qué pasaría Ahí fue Un bus de Metrolínea Mínimo el mensajero Se ve que El bus de Metrolínea Tiene la moto Incrustada atrás Mínimo mensajero Como casi todos los mensajeros Se la dan de moto loco Son estúpidos Son brutos Unos mensajeros La mayoría son unas bestias completas No piensan en su integridad Y no piensan En su vehículo ¿Quién les va a dar de comer? Y discúlpenme lo que lo digas Y quién les va a dar de tragar Cuando estén en la clínica Accidentados ¿Qué plata van a ganar? Por ganarse Dos mil pesos más Arrancan Violar todas las normas De tránsito Se meten por los andenes Se meten en contravía Se cruzan los separadores Hacen giros prohibidos Todos los domiciliarios Que son así Algún día Tienen un accidente ¿Por qué no son prudentes? ¿Por qué será que algún día Van a tener que reglamentar Las actividades De los domiciliarios En moto Y van a tener que eliminar Muchos Y se van a perjudicar Los buenos domiciliarios Por bestias como esa Lástima Que no pase la fotografía Para que ustedes Que definitivamente Algunos domiciliarios No todos Son unas animales Manejando moto Mejor dicho Maburros le quedó En pañales a esa gente Miren Barranca Bermeja En Barranca Bermeja No hay virus chikungunya Dicen las autoridades de salud Porque están haciendo Un buen tratamiento Pero aquí Una señora O una muchacha Se queja de que Un vecino En el barrio Manuela Beltrán Todos los días O tiene unas canastas De cerveza De gaseosa De envase de gaseosa Sobre el patio Y sobre el andén Le dice que por favor Mire que Las vecinas le han dicho Por favor señor Mire Quite esas botellas De ahí Porque se llenan de agua Y se están criando Sacudos Y nos están perjudicando Porque el virus De chikungunya Y el barrio Está todo lleno de sacudos No el tipo Que le responde De una manera grosera Y desafía a pelear Un animal Yo quiero que me graben Ese video de ese tipo Y me lo manden Pero al fin En Barranca Bermeja No hay virus chikungunya O no hay enfermedad Secretaría Local De Salud Descarta Que en Barranca Bermeja Hayan casos Del virus chikungunya Donde nuevamente Hacen un llamado A la ciudadanía En general En materia de prevención Y eliminación De los criaderos De los zancudos Esto para minimizar Los riesgos De esta enfermedad Especialmente Ante la inminente Llegada De esta última Patología En el país Esta mañana Recibimos el boletín Epidemiológico Número 9 Del Instituto Nacional De Salud Donde Barranca Bermeja Aparece figurando Con un caso Notificado Al Centro Nacional De Enlace Que es un centro De referencia De comunicaciones Del Ministerio De Salud Que está en investigación Más casos Sospechosos Ni casos confirmados Hay del virus Chikungunya En Barranca Bermeja El funcionario De esta dependencia Del gobierno local Hace las respectivas Recomendaciones Para evitar La propagación Del mosquito Transmisor De la enfermedad La transmisión Es única Y exclusivamente A través de la E.S. Agipti O Albopictus El mismo Que transmite El dengue Se necesita Que ese mosquito Este infectado Para que produzca La transmisión En una persona sana Y las recomendaciones Son las de siempre El trabajo comunitario En especial El tema De eliminación De criaderos Muy importante Ya hemos dicho Donde están Los criaderos Hemos repetido Desde el año 2013 Cuál es la forma De su destrucción Cuál es la definición De criadero Es simplemente La revisión De depósitos De agua En donde El zancudo Efectivamente Pueda hacer Su reproducción Pero aquí Hay que tener en cuenta Esas recomendaciones Que acaba de dar Esta autoridad En salud Porque la gente Cree que es una Pendejada Sigue manteniendo Matas Con unos platos De Como para que el agua Le absorba Las raíces Pues eso no se debe hacer Las materas así Tampoco se deben Mantener llantas En los techos En el patio De la casa Nada Porque se afectan Ellos mismos Y afectan A los vecinos Y usted debe Denunciar Donde están Esos criaderos Porque hay que eliminarlos Porque después Va a resultar Usted enfermo Bicicleta Milán Hay que ir a comprar La bicicleta eléctrica La bicicleta para niños No espera a que llegue El 31 Porque ya este Es el mes De los niños Ya llega Y usted cuando vaya A comprar la bicicleta Ya no hay promoción Entonces aproveche Para que tenga Buenos descuentos ¿Cuál otro vamos? Con Espuma Santander Hay gente muy torcida De verdad que sí Y Armopars Para comprar Los cerrajes De las motocicletas La protección Las parrillas Los portamaleteros O portalforjas Y el mercado Campesino De Florida Blanca Y mercado Campesino De Girón En Bicicletas Milán Estamos de aniversario Por eso rematamos Todas las bicicletas Hasta con el 30% De descuento Bicicletas para niños Tipo moto De Ben 10 Y cards Bicicletas para niñas Princesas Y playeras Para que se ponga En forma Bicicletas estáticas Y magnéticas Bicicletas eléctricas No necesita flaca Gasolina Ni SOAT Para ir al colegio O a sitios cercanos Bicicletas Milán Descuentos de aniversario Hasta el 31 de octubre Tenga cuidado Que hay gente torcida Torcida por no dormir En colchones Fir Class De Espuma Santander Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis Por su compra Un somier de lujo De Espuma Santander Armo Parts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armo Parts Para motos De alto Y mediano cilindraje Soporte Para maletas Blandas Y en aluminio Barras De protección De carenaje Armo Parts Herrajes Para todas las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Ahora Para comprar Frutas y verduras Frescas Vaya directamente Al Mercado Campesino Junto al Hospital De Florida Blanca Para mercar Para comprar Frutas Y verduras Recién llegadas Del campo Frescas Y más baratas Mercado Campesino Junto al Hospital De Florida Blanca Pato El defensor De los motociclistas Saludos para Martín Sepúlveda Y su señora esposa Que en este momento Nos están sintonizando también Saludos para Karina Chacondía La productora Del programa ¿Cómo se llama el programa? El café de la mañana El Canal Tro También para Laurita Que nos sintoniza Muchas gracias Echeche Hernández De la emisora De RCN Deportes Lo mismo que Nuestro amigo Wilson ¿Wilson qué es? Wilson Liscano El locutor De Caracol Igualmente para mi amigo Jauber León De la Vallenata De Caracol Espectacular la voz Muy buen amigo nuestro Un gran ser humano Y por supuesto No puedo faltar Ya que estoy saludando A estos locutores A los grandes A un gran amigo A una persona que aprecio Y que es la voz Institucional de impacto El defensor De los motociclistas El gran locutor La gran voz De Santander Edgar Serrano Saludos motero El ejército Está realizando Jornadas Sociales Jornadas psicológicas O jornadas ¿Cómo se llaman? Sociales No Sociales Humanitarias En el sur de Bolívar Llevando peluquería Odontología Medicina Recreación Para los niños Todo esto Cuéntenos William ¿De qué se trató La jornada? El municipio de Cantagallo En el sur de Bolívar Recibió las ayudas humanitarias De parte del ejército Institución que busca Volver a ganar la confianza En las poblaciones Que antes fueron tomadas Por la guerrilla Es una actividad Donde los que no pueden No tienen la facilidad De ir al médico Aquí pueden llegar Y incluso vienen Con toda la familia Pasa desde el más niño Hasta el más grande La jornada militar Incluyó campañas De higiene y salud Así como actividades Recreativas Para los pequeños De estas poblaciones Vulnerables Aproximadamente Se pudieron atender 400 personas En lo que respecta Medicina Odontología Algunas especialidades Como dermatología También tuvimos Psicología Nos pudieron acompañar El grupo especial De operaciones psicológicas De la quinta brigada La orquesta Quinta dimensión Donde Los niños Especialmente Pudieron Tener un rato De esparcimiento Acá en el Corregimiento De esta manera El ejército Sigue haciendo presencia En los municipios Que en mal momento Fueron tomados Por la guerrilla En la región Que bien Me encantan Esas jornadas Definitivamente Saludos Más adelante Les voy a hablar De ese producto Que me ha servido Para bajar la pancita Vean ustedes Ya estamos bien Y las nenas También se pueden poner bien Porque uno ve Unas muchachas Jovencitas Bonitas Pero tragan más Que una bestia Hambrienta Terrible Y se les esconde Escurre el buchecito Así O sea Le hacen tanto honor A la barriga Que le sacan Hasta balcón Aquí Sale una cosita Así Entonces Hay que cuidarse Y sobre todo Hay que tomar productos Como este Que le ayudan a bajar Porque Se imagina Un hombre en peloto O en calzoncillos Y medias Y con esa barrigota O una mujer Se ve peor Entonces hay que cuidarse Con este producto Y otros Que ya les voy a mostrar CNT El lugar donde Debemos ir A hacer la revisión Técnico-mecánica De las motos Y de los carros Porque los llegan A pescar Sin certificado Revisión técnico-mecánica Páila Le movilizan la moto En Que más Espuma Santander Porque hay gente torcida Y a comer riquísimo Mañana vamos Asados A la llanera Llanera de cerdo Y llanera de resa El carbón Y fuera eso Una carniduría Espectacular Más rica Que la que yo le he comido En todas partes En carbón y leña El parque Turbay Y en todas las sedes También Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos del país Deben tener el certificado nacional Tecnomecánico y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos los estándares Exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia Tenga cuidado Que hay gente torcida Torcida por no dormir En colchones Fir Class De Espuma Santander Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis Por su compra Un somier de lujo De Espuma Santander Ahora en Cañaveral Carbón y leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas rápidas Son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame, hamburguesa O perro sencillo Los super martes y jueves De promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y leña Cañaveral Seguimos en impacto Con aquí y con esta Pero como sea Saludo Motero El defensor de los motociclistas Para toda la gente Que a esta hora Nos está viendo Mire, en Pidecuesta Una buena del gobernador Hay que reconocerle De verdad No me gusta lo que Lo del aguaparque Que invirtieron la plata De las regalías Que nos corresponden A nosotros Para haber hecho acueductos Haber hecho Distritos de riego Para que los campesinos Tengan buenas cosechas Pero bueno Aquí por lo menos Hizo algo en Pidecuesta Se fue a mirar Echarle ojo Como llegan las obras Del hospital El gobernador Richard Aguilar Visitó las obras Del hospital local De Pidecuesta Para conocer Su avance Su estado financiero Y los términos Para las etapas Subsecuentes Por respeto Y cariño Al pueblo santandereano Y a mis amigos Pidecuestanos Estamos acá Verificando la obra Y empezamos nosotros A generar Y por eso Me gusta que estén Los veedores Me gusta que esté aquí El concejal Y que de una manera Proactiva A veces la crítica Es importante Pero miremos la crítica En el concepto De ser constructiva Algunos líderes Pidieron al mandatario Revisar el estado financiero Y los manejos Que se han dado A los recursos Para la construcción Del hospital Nosotros hemos tratado Aquí De dar Los debates De control político De tratar De llamar La atención De las autoridades Y la misma De sus funcionarios Pero no ha sido posible Señor gobernador El contrato inicial 069 No necesitaba Ni hablaba De fases O adiciones Pero señor gobernador El calvario Que ha venido Sufriendo el pueblo De Pidecuesta A falta De la salud Ha sido extremo Y yo si exijo En ese sentido Que por favor Haya respeto Con el pueblo Pidecuesta No gobernador El gobernador Escuchó las quejas Y aclaró Que estará pendiente De la consecución De las obras Aquí no está ocurriendo Nada malo Aquí está Es una obra En construcción Una obra Que nosotros Asumimos terminar Que es la voluntad Mía terminar Y es una obra A la cual Le vamos a invertir recursos Asimismo El mandatario Santanderiano Expresó su voluntad De colaborar Con los recursos Necesarios Para que el municipio Tenga un hospital Con las mejores Especificaciones Bueno Algo hizo Y lo que dijo Ese señor Es cierto Llevan padeciendo Mucho Y en Girón Ni se diga Y la corrupción Que hay en el hospital De Girón Es increíble Deben investigar Que corrupción hay A quien le están Dando los contratos Si realmente La plata La están invirtiendo En lo que es Para los pobres De Girón La salud Y además En el hospital De Pidecuesta También Y en el hospital De Santander En la luz Deben investigar Muchas cosas Que tampoco están Muy claras Unos manejos De allá que Yo no sé Por qué la procuraduría No actúa Y por qué La unidad anticorrupción De la fiscalía Tampoco Deben asumirlo de oficio Nadie tiene que presentarle Denuncia ni nada Pero qué tal esto Vea En Bucaramanga O en Santander De ahí Dicen que la empresa De alcantarillado De Santander En paz Una empresa Que no sirve Sino para cobrar Los recibos Grave Las alcantarillas No tienen mantenimiento Hay alcantarillas En los barrios Que están tapadas No las destapan Hay criaderos De zancudos Que ahí por ahí Se pueden enfermar La gente Porque está Emposada el agua Pero lo más triste Es que hay algunas vías Totalmente hundidas Porque EMPA No hace un adecuado Mantenimiento Del alcantarillado En otras partes Se roban las tapas De las alcantarillas Y EMPA No las repone A tiempo En otras partes Las rejillas Están sumidas Están hundidas Hay personas Peatones Que van caminando Y se caen Ahora imagínense Los huecos Y los accidentes Que han ocurrido En las motocicletas En las motocicletas Apoyarse En el reciclaje Que realiza Su cónyuge Rosendo Las lágrimas Son las compañeras De esta mujer Que ahora debe estar En esta silla Recuperándose De las heridas Que le dejó El accidente De la alcantarilla Una vez Busqué la enfermera Para que me hiciera curación Y entonces Me dijo La enfermera Y uno le toco Que la echen Para el hospital Porque ella Tiene la pierna Muy hinchada Y tenía una beta roja Entonces Me llegaron Para el hospital Y ya en el hospital Allí en el hospitalito Dijeron que no Porque eso Tenía que ser Algo que había cogido mal Como me cogieron 10 puntos Entonces Resulta que Allá Me sacaron Los tres puntos Y eso Me hicieron Un sacrificio De la pierna Porque me la Espechaban Me la Espechaban Hasta que Hicieron más Y al 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 Marte Me hicieron Una curación Nuevamente En los siete puntos Porque también Se me inflamó Y eso Otro poco En materia Don Rosendo Solo espera Que el municipio Arregle esta trampa De las rejillas En el Boston Y responda Por los gastos Que demanda La atención Médica De la señora Carmen Emilia Bueno No tengo Tengo que ir A buscar Publicidad A vender Ni tener Agentes Vendedores Porque Dios Me la Manda Toda aquí Y por eso No tengo Que lamberle Ni a ningún Gobernador Ni a ningún Alcalde Ni a ninguna Entidad Oficial Sino Darles Palos Son desgraciados Por lo que No hacen bien ¿Cómo es posible Que una señora Hace accidente Y nadie Le responde Por eso De tristeza Vamos Al encuentro Nacional De motos En Pereira Nosotros Acabamos De llegar De la isla Margarita El 12 de octubre Del puente Del 10 Al 12 de octubre Nos vamos Para Pereira Al encuentro Nacional De motos Custos Y alto cilindraje Ojalá No sea solo José Velázquez Que vaya a esos eventos Sino que vayan Los clubes De motos Los cruces Los bucarariders Club alto cilindraje Bucaramanga Los renegados Los fariseos El club bistro Bucaramanga Que vayan todos Los clubes de motos Pero aquí hablan De que son Jarlistas Y de que Club de motos Y no van sino Almorzar por allí A Barranca Bermeja O van a San Gil O se van para La Mesa de los Santos O se van para Zapatoca Puros Jarlistas Debería chicaneros O son tacaños O son cobarde Y no les gusta Rodar en las motocicletas Hasta lejos Hay que ir A los diferentes eventos Vean Nosotros vamos a Pereira Y después del evento De Pereira Regresamos Para ir al evento De Barinas En Venezuela Vamos para Pereira Encuentro Nacional De motocicletas Pereira Octubre 10, 11 y 12 Del 2014 250 cupos No te quedes por fuera Rodada Elección de chica biker Fiesta de disfraces Truenos sobre ruedas Festival de la cerveza Festival biker Y la mejor rumba Inscripciones e informes 315-754-10, 315-754-0312 Convoca Club Cafeteros Biker Perina Listo Cafeteros Biker Saludos para Tito Y Hermanos Jimena Y Hermanos En la trasnochadora Joan Andreina Ortiz En la isla Margarita No Leslie Andrea Verazquez En Tame Arauca Andrea Ascanio Mucaramanga Claudia Patricia Ríos Pinzón Saludarla Paola Andrea También para Victor Enrique Rueda Zapata En la ciudad de Cartagena Y Bumanguesa Su papá Saludos también para Asle Ramírez En la ciudad de Barinas En Venezuela Y también en Venezuela Estado Táchira Daniel Felipe Alvarado Que nos está sintonizando En este momento Seguimos en impacto Miren que Mucaramanga Perdón En Sabana de Torres Por fin Hacen algo bueno Que es construir viviendas De interés social O sea viviendas Para los pobres ¿Cómo es eso? Mi amiga Maritza Cueto Directora de Noticias del TRO La construcción de las viviendas Avanzan en un 75% Y ya se encuentran Terminadas las estructuras De la Torre 3 Están en los trabajos De acabados Y obras urbanísticas Que se queda uno Sin palabras Y eso todo esto Hay que agradecérselo a Dios El mejor aliado Es Sabana de Torres Porque yo digo Que esperaron Una noticia Como la que recibí Yo la semana pasada Por mi celular Directamente Con el vicepresidente El doctor Germán Vargas Y era Donde me dijo Que Que ahí me mandaba Otras 96 viviendas Que fue lo que más Les peleé a ellos Para completar Las 200 viviendas En este lote Las viviendas Constan de 3 habitaciones 2 baños Cocina Lavadero y comedor Con un área De apartamento De 52 metros cuadrados Se entrega En obra gris ¿Qué quiere decir Obra gris? Se entrega La cocina Con el chape Y mesón De cocina Y un baño Completamente terminado Con su puerta De acceso El resto El resto De acabados Se entrega En gris 200 familias Del municipio De Sabana De Torres Ahora tienen Su sueño De tener Casa propia Bueno Gloria a Dios Por lo menos Ya tienen Sueño De vivienda Propia Gloria a Dios La vivienda Es cosa Y muy importante Saludo Para una hermosa Nena Buen día Ya la que nos Está sintonizando En este momento En el barrio La Paz Miren Tibú Aquí en Bucaramanga Y el área Metropolitana Dizque van a decretar El día sin hombres O sea El toque De queda Para hombres Que no pueden salir Después de cierta hora ¿Será? Qué estupidez No se le ocurriría Otra idea tan estúpida A los alcaldes Dizque porque es el día Del no maltrato a las mujeres En vez de ese día Promover que sea el hombre Que obligatoriamente lleve A su esposa A su novia A su mamá A su hermana Tratarla como una reina Tratarla bien Pero día sin hombres Y toque de queda No como en Tibú Que un desgraciado Si es un cobarde No es un hombre Es un cobarde Es un maldito Que le pega a la mujer Unidades adscritas A la seccional Investigación criminal De la policía En Norte de Santander Capturaron en Tibú A un hombre acusado Del delito De violencia intrafamiliar Contra su ex compañera Sentimental Se logra la ubicación Y captura De esta persona Que estaba Y fue judicializado Por violencia intrafamiliar Desafortunadamente Son unos hechos Que ocurren En una época De diciembre Por ahí en el 2007 Donde pues Estaba esta orden De captura vigente Y en estos planes Se logra la captura El hombre De 41 años De edad Fue identificado Como Ricardo Quirós Tarazona Y era requerido Mediante orden De captura Por el Juzgado Promisco Municipal Por acto realizado En noviembre Del año 2007 En reiteradas oportunidades Esta persona De 41 años Golpeaba a su esposa Su compañera sentimental Tanto física Como moralmente Entonces Afortunadamente Con estos planes Que realiza La Policía Nacional Se logra La ubicación De esta persona Esto fue en el barrio Miraflores Donde se logra La captura Y pues esta persona Vive en el barrio La Perla Allá en el municipio De Tibú La Policía Nacional Continuará Haciendo estos planes El detenido Fue puesto a disposición De la autoridad solicitante Y un juez De control de garantías Le dictó medidas De aseguramiento En el centro penitenciario Y carcelario De Cúcuta Bueno es un cobarde Es un desgraciado Pero bueno Vamos a sacar Nuestras malas influencias Ya saben Nenas Muchachos A comprar este producto Ya casi llega la quincena Y hay que ponerse en forma Hay que ponerse bien Y otros productos Que anuncian aquí Apunten los teléfonos Para que lo pida Y aprovechen Porque solo son de promoción Nada más Fibrocell Fibrocell Es un producto 100% natural Además recuerde Que el principio De cualquier enfermedad Es tener un colon Intoxicado Límpiese con fibrocell Y tenga una mejor salud Y ponga atención Si usted está por empezar Un tratamiento de salud Recuerde que lo primero Es evacuar Las toxinas De su organismo De todo su cuerpo Por supuesto Con fibrocell Y el precio Y el precio Que le estamos dando Por oferta Extraordinaria Únicos días Por el lanzamiento Es un espectáculo Según los expertos La mayoría De los trastornos De salud Son a consecuencia De un colon Tóxico ¿Por qué? Simplemente Porque la tradición De comer Y beber Comidas cargadas Con preservativos Químicos Harina blanca Azúcar Grasas Alimentos mucosos Que son productos Derribados de leche Tabaco Alcohol Y aún el aire Que respiramos Causa una acumulación De materia fecal Estancada En el trecho intestinal Fibrocell 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 es un producto 100% natural Además recuerde Que el principio De cualquier enfermedad Es tener un colon Intoxicado Límpiese con fibrocell Y tenga una mejor salud Y ponga atención Si usted está por empezar Un tratamiento de salud Recuerde que lo primero Es evacuar Las toxinas De su organismo De todo su cuerpo Por supuesto Con fibrocell Y el precio Que le estamos dando Por oferta Extraordinaria Únicos días Por el lanzamiento Es un espectáculo Los problemas En la próstata Afectan a un alto Porcentaje De hombres mayores De 50 años Cuídate Prostalex Previene y alivia La inflamación De la próstata Prostalex Con increíbles componentes Naturales Ofrece la posibilidad De una vida sana Y sexualmente plena Para los hombres mayores De 30 años En el día Sentía ciertas molestias Y en las noches No podía dormir Me levantaba Varias veces Hasta que le pedí La recomendación A un amigo Que podía hacer Y me dijo Toma Prostalex Y me cambió la vida Las enfermedades De la próstata Afectan a más De 600 millones De hombres En el mundo Es decir 8 de cada 10 hombres En el planeta Sufren de próstata Inflamada Yo aconsejo a mis pacientes Tomar Epaliv Porque es rico En vitaminas B Coenzima Q Y Silimarina Que ayudan A reconstruir Naturalmente Tu hígado De las grasas Y el alcohol Toma una cápsula Cada 12 horas Y únete al plan B De Epaliv Epaliv Si funciona Producto comprobado No podía caminar Me sentía llena El estómago Con mucho peso Me dolía mucho La espalda Y me dolían Las piernas A medida que pasó El tiempo Me hinchaba Me sentía Como si Mi persona En mi cabeza Iba a explotar Estuve muy enferma Entonces acudí A mi médico Y mi médico Me recetó Que tomara Epaliv Después de darle A mis pacientes El tratamiento De Epaliv Durante 30 días Tuvieron una evidente Mejoría en su hígado Como lo podemos observar Los altos niveles Los altos niveles De colesterol Trinicéridos Y enzimas hepáticas Bajaron Por eso sigo Recomendando a mis pacientes Epaliv Porque es un producto Comprobado Que cuida tu hígado De las grasas Y el alcohol Nuevo plus forte Con quinoa Combate la caída del cabello Flacidez de la piel Artritis Osteoporosis Contiene aminoácidos Y colágeno También combate El agotamiento físico Y el estreñimiento Ideal para personas Bajas de peso Con manchas O arrugas En la piel No pierda La oportunidad De adquirir este producto A un precio increíble Llame ya Nuevo plus forte Con quinoa Nuevo plus forte Con quinoa Combate la caída del cabello Flacidez de la piel Artritis Osteoporosis Contiene aminoácidos Y colágeno También combate El agotamiento físico Y el estreñimiento Ideal para personas Bajas de peso Con manchas O arrugas En la piel No pierda La oportunidad De adquirir este producto A un precio increíble Llame ya Nuevo plus forte Con quinoa Bueno Lamentablemente El tiempo se nos acaba Pero es que importante Que usted compre Esos productos Para que en definitiva Mire esto sirve Hasta para la calvicie Porque la acumulación De tanta caca En sus intestinos Se imagina usted Se enferma de todo Huele a mal Coge mal aliento Coge mal olor El sudor Coge De todo Se le cae el pelo No le sirve Para cuando vaya A tener intimidad sexual No Pilas Este trucha Porque así no Y sobre todo En una mujer Eso se ve horrible Bueno Seguimos en impacto Buen día Yala Bien Bien por los datos Bien por el video Bacano que está en la jugada Saludo para Linda María Gasca Que nos está sintonizando Linda Crisal Vadillo Aquí más tenemos que saludar Por supuesto André Felipe León Que Dios quiera Que su bebecito Esté en perfectas condiciones Ya Se nos acabó el tiempo Karel Calderón En el switcher La producción general De Álvaro Angarita Lady Rincón En el audio Y la dirección general De José Velázquez Pereira Le decimos que tengan Una feliz noche Feliz fin de semana Dios los bendiga Saludos motero A ver Chao Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira